Good morning. Tal vez este sea un buen momento para explicar lo que está sucediendo aquí. Una adolescente universitaria, una mujer embarazada, una zapata, un marido celoso y dos hombres rudos con una misión peligrosa. Sean pacientes. Yo tengo una mira. Que les prometo, al final todo se va a esclarecer. Que les prometo, al final todo se va a esclarecer.